Dos de los seis jóvenes privados de libertades del pasado 12 de febrero siguen detenidos por las autoridades nacionales. Los familiares piden justicia. El respeto al debido proceso, el profundizar sobre la inocencia efectiva de Cristian y de Marco, y las respuestas oportunas, no este estado de angustia y de zozobra en el que nos tienen, no dormimos, no comemos. La defensa está esperando poder tener acceso a la acusación para ver definitivamente cuáles cargos son los que se le están imputando. Si quedaron privados de libertad, pues es obvio que la fiscal acusó. Ahora la fundamentación es para saber bajo qué términos acusó. Familiares de los dos jóvenes que siguen detenidos por los hechos violentos del 12 de febrero piden a la Fiscal General de la República una pronta resolución de sus causas penales. Desde Caracas, en la Cámara de César Reina, Luz Rodríguez, Noti Minuto. La Cámara de César Reina